Te Quiero Y Con El Corazón Partido Y De Repente Ver Tus Ojos Empezó A Latir De Nuevo Hoy Tengo Tu Amor Que Me Hace Vibrar Cantar De Alegría Un Amor Para Dos En Un Solo Sentimiento Pero Dime, Dime, Dime A Quién Debo Agradecer El Honor De Tu Mirada Me Lograste Enloquecer Me Enseñaste El Verbo Amar Pero Dime, Dime, Dime Cómo Te Puedo Pagar Que Reanimes A Mi Vida Y Que Embriagues A Mi Alma De Tanta Felicidad Buscando Amor Por Todos Lados Buscando Amor Por Todos Lados Buscando El ECO De Un Te Quiero Y Siempre Me Quedaba Solo, Solo, Solo Con Mis Sueños Ay Amor Gracias Por Estar Aquí Gracias Por Darme Tus Besos Lo Que Nunca Te Pedí Pero Dime, 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 Dime A Quién Debo Agradecer El Honor De Tu Mirada Me Lograste Enloquecer Me Enseñaste El Verbo Amar Pero Dime, Dime, Dime Cómo Te Puedo Pagar Que Reanimes A Mi Vida Y Que Embriagues A Mi Alma De Tanta Felicidad